Para todos aquellos que han tenido un amor y desafortunadamente ese amor ya no está con ellos a su lado ¡Escúchala la mamá! El impresionante Omar Rojas ¡Esa no! El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas Aunque les duela Internacionales traviesos Para hacer los insos generales Que pelones a la gana Para hacer las torres generales Capeteros de la ropa Y gracias a todos El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas De su esposa Prisces J.K. Toda la buena vida Para ir con su risa En todas las torres Y famosos Chúndaros de Jotra Las pecas de Juan y Coco Fiat Azteca Y el gris o pelo ¡GRISO! El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas Para falta Picaño De marcha Las malditas de la Oce Mi hermosa Picaña El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas Es la temblando Es el pinche Blanco Yo le explicaba en el Gila 100% Fátima Morese Al Alila Clá La China y Marcelo Para el Chavo que no es de cumpia barrio Chieven con la Fania Estuvo impresionante El Blanco de las delas Impresionante Internacionales Sociales factoriales Y putales de los luceos, meche, la loba Carmen de Perú, y solo chavalitas amora Para todo y todo, Jodile el jovenazo Apaga las luces, activa el procesador, que se escuche bien chico Traviesos, que pelones, y nano, añade el gabacho Que pegó en la pala, el cinzo, el mozo y tu marido, el pelón tan negro Anoche chavos eso, cada día en el cartón Que perro sus pequeñas usas, su pequeño marido Juntos los mechóricos, caray, con los que pelones la mangocha Y ya, en todo vas para despedir Para sonido guayapao, el famoso José, el amor paloma Guadalupe y Xcosa, nuestra tierra Impresionante, Omar Rojas Para mi chula de chicas, con todo el amor Amor, 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 amor Con todo el amor, 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 amor Para... Yo te diga que yo te que soy yo Internacionales, abiesos, que pelones, arragán Yermatores, gemelantes, cabenteros, de la loma Dinastía, perecho, que perro, que pescara y todos que pasaron ¿Qué me saw a la pala, un beso sin uno? Huesos, 136 Añalos, el amarelo, a la paloma Parque, el famoso César, Ingenio, El López y el Felipe. No lo presionan, su moridad, el grupo de décadas y del López y el Trabajo. El fútbol, la tienda, con la llena, la tienda, el 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 tienda, los guantes. Lombardi, todas las dobles, las galistas, la bella, llegó el famoso post-room, desconocidos estreses, Guajobulco, Tascala Bienvenido a mi, me lo llenará Para el barrio de la Lupita, orgullosos de este amor, traviesos que pelotas así nos llamamos Bailes en vivo, Tascala, panel 97, Animo a seguir, Animo a seguir, Animo a seguir, Animo a seguir, esta noche Pará, y dale la revoca, el niño que no hay a tíos antes, mil ocho sombras, el canal Marqueteros y Luzgar y el Lusito, magníficos en la ruta, sonido cañabao, javier la voz de ti y de jaguar El niño que más es, todos los dañalobos, la mancocha hasta te loco Precio a un hombre, lleve con la paria, para, niños perea Ya no pasaré, cariño y mani, Raúl Roberto, soltate El nuevo Paco, la Jumeta, Mano y Grecia, Sancho y León, ya no solo Pará, y dale la revoca, para, niños perea Precio a un hombre, desde el barrio niño de Jesús Siempre con la paria, para Jesús Los pequeños chiquillatas, el famoso No pares, siempre con la paria, tú estarás junto a mí Para quien, no me lo llegará Para la hermosa Kimberly Esta noche, Alex y Santa Hasta que lo dijo la mujer salir Ya se le extrañaba Se parece a los que pelones Impresionante Para la hermosa Kimberly Con todo el amor De Chris DJ Paria no vende y cierre Impresionante, Omar Rojas Paria complace con la cumbia de remoto Y Naciat Lachi Chamó con su pequeño pico Se gastea los días en chaca Te te pido Sonido Montalvo hasta Guamanda, Tascala Vamos a mandar un saludo también para los Los